¿Qué se va a aprobar en la Cámara de Diputados? 500 millones de dólares que se están aprobando en el día de hoy fueron conocidos pertinentemente por nuestra comisión, como dimos detalle la semana pasada, aprobada por sus miembros, pero sobre todo motivados en el estudio que hicimos de este proyecto. Ay, mis amigos, ay, mis amigos, ¿qué sería de nosotros si hoy en día en que la vergüenza política se ha ido al carajo? No tuviéramos la historia de nuestros actores políticos al alcance de un clic. Pero hay más, hay más. Yo le confieso sentir vergüenza hoy de ser diputado. Y siento vergüenza, siento vergüenza al sentarme con un grupo de hombres y mujeres que aprueban proyectos sin leerlos. ¿Cómo es posible, por encima de la necesidad de cualquier pueblo, que se aprueben contratos de 200 millones de dólares sin leerlos? ¡Seguir a comisión! Pero, ¿cómo ahora también aprobar otro por 9 millones o conocerlo sin haberlo ni tan siquiera leído? Eso es un insulto a la propia función de ser legislador. Y es una vergüenza hoy serlo. Cuando usted y yo vimos eso, coño, sin duda dijimos bravo, hurra. Es más, agregamos, esos son el tipo de legislador que yo quiero, de verdad. Esa es la gente que queremos ver en nuestro congreso. De esos dos videos que acabamos de ver, el primero tiene aproximadamente cuatro años. Y el de Paliza tiene alrededor de 11 años. En el de Faride, vimos cómo, por poco, bueno, le dan una sirimba al criticar la política de endeudamiento del gobierno pasado, del PLD. Vimos cómo los legisladores de la oposición se comían al gobierno de Danilo por los préstamos que esa administración estaba tomando. Y bien por ello, porque ese era su papel. Y nosotros mismos también nos comíamos con yuca al gobierno de, pero, pero qué corrupción, Sergio. Pero ustedes saben qué, mis amigos. Ya no es que una cosa es con guitarra y la otra es con violín. Los tiempos han cambiado y la vaina ahora es que una cosa es con tambora de esa que hacen de manera rústica y que todavía el cuero de animal le hiede cuando tú la estás tocando, le hiede a diablo esa vaina. Y otra es con batería, pero de esas baterías que traen ya unos juegos coño lindos de esas famosas bandas que tocan. Así es la diferencia. Sí, porque una cosa es hablar de los préstamos cuando eran ustedes oposición y me refiero al PRD, al PRM. Y otra es cambiar el chip cuando ya estás en el gobierno. Una diferencia muy grande. Entonces, pendejo pueblo dominicano, mis queridos amigos, yo creía que no iba a pasar. Es más, muchos de nosotros pensábamos que no iba a ocurrir. Y bueno, unos estábamos al acecho y otros comiéndonos las uñas esperando que no pasara, pero sí ocurrió. Yo honestamente confieso que pensé que no iba a suceder, sobre todo después de ese derroche de dinero en que se incurrió para la reelección, donde le compraron el alma coño al diablo y luego se la vendieron de nuevo al mismo diablo. Donde hubo un derroche, quién sabe si superior a esos 41 mil millones de pesos que se dice que Leonel gastó para que Danilo llegara al poder en el 2012 y que hizo un hoyo tan grande en la economía dominicana que el mismo Danilo, al asumir, dijo bueno, pero es que aquí no hay no. Refiriéndose a que las arcas del Estado quedaron vacías para llevarlos ahí. Yo pensaba que iban a guardar las formas y que por lo menos iban a esperar hasta el 16 de agosto próximo, cuando el PRM ya y Luis Aminader tomen posesión, ¿verdad? En el segundo mandato. Aunque fuera que esperaran hasta la tardecita de ese día para volver a coger un maldito préstamo. Pero no fue así. Los diputados, la mayoría del oficialismo, por supuesto, ya sometieron un préstamo de 490 millones de malditos dólares justo a un mes de celebrarse las elecciones. Casi 500 millones de dólares más que se suman a la deuda eterna que tenemos nosotros en la República Dominicana, que no va a pagar ni Luis, ni Leonel, ni Danilo, ni Hipólito, sino usted y yo con nuestros impuestos. Y lo bisnieto de nosotros, coño. Y lo bisnieto de lo tataranieto. La política de endeudamiento de cualquier país es inevitable. Eso se sabe. Y así vemos cómo los Estados Unidos es la nación más endeudada de la bolita del mundo. Pero allá usted, por lo menos, recibe servicios. Usted puede, en muchos estados, incluso beber el agua que sale de las llaves. Y la administración pública no es tan corrupta, no está tan llena de ladrones como aquí. O por lo menos eso aparenta. Porque al final usted tiene servicio. Ahora, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es, ¿qué coño es lo que hacen nuestros gobiernos con los préstamos? Y más préstamos que toman a organismos internacionales hasta para, coño, hasta para reparar una letrina. ¿Cuántos problemas nacionales tenemos hoy en día? Y ninguno, oiga bien, ninguno ha sido resuelto. Y eso es coge cuarto, coge cuarto, coge cuarto, coge cuarto. No te preocupes, que el país todavía lo aguanta. Lo único que recordamos de Salvador Jorge Blanco para acá es que aquí, en este país, se puede doblar en rojo a la derecha. Después de ahí, en materia de salud, educación, drenaje pluvial, delincuencia, atraso, estructura, casos en el tránsito, seguimos de mala en peor. Y déjeme yo hacer hincapié en uno de los motivos para embarcarse en estos nuevos préstamos que están tomando en el PRM. Dice, de los dos que estuvieron contemplados en agendas anteriores, pero no fueron conocidos este martes, el primero contempla un monto de 200 millones de dólares y de acuerdo a la pieza que le propone, se usará para el financiamiento del proyecto de respuesta de emergencia en el país. El propósito de los fondos, en caso de que la iniciativa sea aprobada, es apoyar la respuesta de emergencia ante desastres naturales y además contempla partidas financieras para la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras que se dañen por los fenómenos naturales. Para que ustedes entiendan, miren esto, ese gráfico de ahí. Eso fue en el 2017, mientras Danilo era presidente. 150 millones para, bueno, 150 millones más de las costillas del pueblo para enfrentar desastres naturales. Pero vamos un chigma para atrás en el tiempo, mírelo ahí, eso fue en el 2009. Si sumamos los 100 millones de dólares de Elonel, los 150 de Danilo y los 200 que ahora están proponiendo del gobierno de Binader, estamos hablando de 450 millones de dólares que no son paja de coco en 16 años. Pero cada vez que llueve, nos ahogamos. Cada vez que hay un desastre aquí, nadie sabe qué hacer. Cuando viene un fenómeno natural, no saben cómo carajo enfrentarlo. O es que aquí pasa un ciclón cada año, yo no sé, porque ahora este gobierno vuelve con más deudas para enfrentar situaciones de emergencia causadas por desastres naturales. Entonces, ¿200 millones de ahora? Porque, bueno, con los 250 no sabemos qué pasó, los de antes. Si se lo bebieron, se lo fumaron, si se lo cogieron, ¿dónde están las infraestructuras que crearon con eso? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque aquí en este país la cultura es que nadie sabe nada. Nadie sabe a dónde coño es que van a parar esos fondos de préstamos que toman los gobiernos que están en turno. Yo, honestamente, pensaba que este gobierno, por lo menos, iba a esperar el 16 de agosto para meternos otro préstamo. Sin vaselina, como le gusta. Sobre todo después de ver esta maldita parranda que se han hecho y se han dado con todo el dinero durante las elecciones y durante la campaña. Y también luego de ver ese derroche para llegar al poder de nuevo. Y después del gobierno pasarse cuatro años cogiendo préstamos como si no lo fuéramos a pagar nunca. Porque por lo menos debieron pasarse un año. Un año sin endeudar nomás. Pero encima de todo eso, nos acecha una reforma fiscal que va porque va. Yo no estoy de acuerdo, pero va. Aunque los cholitos rindan y rindan como los espaguetes aquello que dice nuestro presidente. Si esto es, amigos míos, sin tomar el poder de un segundo mandato, prepárense que cuando esta administración termine en el 2028 le vamos a deber eso. Eso que usted está pensando le vamos a deber al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Club de París, al Club de Barcelona, al Moulin Rouge, a quien sea, a cualquier club, a tal club. Mira a ver PRM si piden un préstamo al Club de los Prados, a ver si le preta. Sigan con las danzas de los préstamos, sigan. Que para eso son y seguirán siendo mayoría en el Congreso. Claro que sí. No importa que por ahí ya viene el FMI, organismo de ingrata recordación en los partidos que tienen la palabra revolucionario en sus siglas. Sí, porque viene por ahí a decirle al gobierno cómo es que debe meternos la reforma fiscal hasta el galillo. Prétamo y más préstamo. Pero nada de controlar este maldito gasto público. Nada de dejar la buena vida. Nada de pedir comida a costas del pendejo pueblo dominicano. Esta tiradera de dinero para arriba, porque no es de ustedes, es del pueblo. Botadera, coño, de los fondos públicos, donde un asesor de cualquier institución se lleva 250 mil pesos mensuales, como anda una lista por ahí, la cual está por comprobarse, y es de una institución que suena con tremendo lío de miles de millones. Sigan esos asesores ganando la mitad de lo que gana el presidente de la república, pero sin hacer un coño por esta sociedad. Y tal vez, tal vez, ni van a las instituciones que les da ese dinero. Ese dinero que nosotros ponemos ahí, que somos lo que pagamos. Sigan. Fiesta y mañana préstamo, coño. Si usted está pagando una factura eléctrica muy alta, escúcheme, por favor. En RENSA.CANA.COM tenemos una solución fotovoltaica para ti. Diseñamos el sistema de autoconsumo conectado a la red, aislado con baterías, sin baterías, a la medida de tus necesidades. Ya ha visto negocios reduciendo sus facturas desde un 30% hasta un 100% y eso es dinero en la cuenta de tu empresa o tu bolsillo. Si tú no tienes presupuesto para la compra, te podemos canalizar con varios bancos un préstamo especial para sistemas de paneles solares con una tasa y cuotas preferenciales en el mercado. Si estás en el área de Bávaro Punta Cana, solicita ahora mismo una cotización totalmente gratis entrando a RENSA.CANA.COM. Además, servimos toda la República Dominicana. RENSA.CANA.COM Deja que el sol pague por ti.